Las enfermeras del hospital La Caleta, quienes desde el pasado 16 de julio acatan una huelga nacional indefinida, podrían entregar algunas áreas de hospitalización de ese nosocomio, si en un plazo de 48 horas el gobierno central no anuncia soluciones a sus reclamos. Hemos sido engañadas en tal sentido que la ministra mismo lo ha reconocido en su entrevista que ha dado. Ella ha reconocido que ha firmado un acta en el cual ha plasmado la nueva escala remunerativa para los diferentes trabajadores del sector salud, pero ella misma reconoce que el tiempo ha sido corto. Ese es un engaño porque ella debió prever, debió analizar, debió planificar. Primeramente que le autoricen la ley, le autoricen la carta abierta al Congreso para poder legislar y ver los tiempos, negociar con tiempos para que ellos nos puedan presentar una propuesta de acuerdo a lo que ella trabaja, pero ella no ha previsto, me imagino, ni el dinero ni el tiempo lo ha previsto. Olga López del Pino, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital La Caleta, informó que la decisión será determinada en las próximas horas por su Federación Nacional. En Lima están radicalizando y hayan entregado la atención, como es su conocimiento de ustedes, la atención del primer nivel en lo que respecta a enfermería. Ya hoy día tendríamos que tener nuevas noticias porque hoy día se le dio un plazo a la ministra y el ejecutivo porque de lo contrario, de no solucionarse durante las 24 horas, entonces se estaría evaluando la entrega ya de los servicios de hospitalización. Como yo le refería anteriormente en La Caleta, por la necesidad de recursos humanos, en lo que respecta a enfermería no habíamos podido radicalizar un 100% nuestra huelga, como así nos envió el mandato de La Nacional. Si no hay solución dentro de las 24 horas, entonces se va a analizar qué hospital a nivel nacional va a ser la entrega de la hospitalización. Según la dirigente de las enfermeras de La Caleta, hasta el momento la ministra de Salud no da ninguna solución al pedido de una nueva escala remunerativa y el nombramiento de las enfermeras. En este nosocomio son 54 las profesionales y 15 que esperan ser nombradas.